Y este museo también rescata justamente los detalles, los hitos marcados por Samsung en la industria. El primer teléfono móvil con GPS, por ejemplo, fue este Benefonesque. Luego tenemos el primer teléfono controlado con la voz, que es justamente el modelo S2 Dual Core, que apareció el segundo en la línea S en 2011. Después, el primer teléfono con Bluetooth fue este de aquí, un Ericsson T39 en 2001. Después tenemos este teléfono con cámara. De hecho, la primera foto tomada con un teléfono y compartida a través de plan de datos fue una de un bebé recién nacido hace mucho tiempo también. Y este es el primer teléfono con cámara, un Samsung aquí. Después tenemos este primer teléfono plegable. Este es el Startup tradicional y clásico Startup de Motorola. Tenemos también el primer teléfono o el primer smartphone, este Simon Personal Communication, que también utilizaba un lapicito para poder interactuar con la interfaz. Luego nos encontramos con el primer teléfono con capacidad de conexión a Internet. Sí, este de aquí, el Nokia 9000 Communicator. Y este te permitía navegar a través de la web, con obviamente limitaciones. Pero también tenemos el primer teléfono que recibía mensaje de texto, este Nokia 2110. Y por encima de todos ellos, tenemos al histórico. Aquí, al más caro en su momento. Este es el Movira Talkman, que costaba la friolera de 5.000 dólares en 1900. O sea, digamos que tenía un valor de 5.000 dólares en 1985. En ese momento, esto valía más que un auto. Imagínate tú, con el tiempo, todo esto ha venido mejorando. Y hoy tenemos una galería fantástica que también nos acompaña respecto al tema de responsabilidad, los ingresos, la evolución. Y finalmente, una pequeña galería que nos lleva a la sala de la fama de los teléfonos de Samsung, por ejemplo. Aquí tenemos el primer Enicol. Tenemos el primer GCM que hizo Samsung. Mira, con edición de la Olimpiada del 2000. Después tenemos este. Este fue precioso, lo recuerdo muy bien. Este salió en 2002. Luego salió este teléfono en 2010 con pantalla táctil. Y también aparecían estos teléfonos tipo Flip-Up Phone, como los de Matrix. Luego un mini plegable. Luego tenemos un reloj teléfono. Este salió en 1999. Después este True Color Phone, que salió en 2002. Mira este, el teléfono de Matrix. Aquí está el teléfono de Matrix. Está precioso. Este teléfono. Se deben acordar muchísimos que vieron la película Matrix en 2003. Reloaded, de hecho, fue. Aquí apareció. Luego, el teléfono Benz de Samsung en 2003. Luego este Blue Black de 2004. Muy lindo. Luego este Ultra Smartphone del 2006 también, que tenía teclado retráctil. Y aquí este Enicol áptico de 2008. Por aquí también tenemos el teléfono con MP3. Aquí está. En 1999 un teléfono con MP3 incorporado. Luego un teléfono con televisión de 1999. Luego este de aquí con DMV, con televisión digital. En 2005, Satellite DMV. Y también este teléfono de alta resolución, el SCH-B600 del 2006. Toda esta galería nos muestra todo el trabajo que ha tenido Samsung en temas de innovación en el mundo móvil. ¡Satellite! 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 Gracias por ver el video